... Seguimos con más información en Catebeca Noticias. Bueno, en el día de ayer jueves 28 de agosto estuvimos en la localidad de Villa Mantero donde recibió la visita el señor Jorge Olsman con un par de concejales y también del vice e intendente Jorge Díaz. La visita del secretario de Energía de la provincia de Entre Ríos, el ingeniero Raúl Arroyo en conjunto también acompañado por el senador departamental René Bonato donde se trataron temas a mejorar el tema del tendido eléctrico en distintos lugares de la localidad de Villa Mantero. Visitaron las viviendas del PROMIT y también del IAPB, estuvieron visitando distintos sectores de la localidad en distintas índoles para mejorar el tema del tendido eléctrico en distintas partes de la localidad de Villa Mantero. También el secretario Raúl Arroyo venía de visitar distintas localidades como Olívaro luego de algunos sucesos que han ocurrido con el tema de la tormenta eléctrica en estos días, en esta semana o en este fin de semana que ha dejado varios postes y tendido eléctrico de grandes dimensiones por el suelo tras haber sufrido algunos problemas con el tema de la tormenta y también algún tipo de tornado. Raúl Arroyo siguió la visita, luego llegó a la localidad de Herrera donde visitó el sector de viviendas del IAPB donde están las 10 viviendas del IAPB y ahí estuvo presente también con el intendente Carlos Oscar Curuchet junto a René Monato quienes acompañaron en los dos barrios de esta localidad de Herrera. Mejorar las líneas eléctricas es lo primordial para que la gente tenga mejor acceso a la energía dijo Raúl Arroyo, también de parte del mejorado de líneas eléctricas Raúl Arroyo planteó el tema junto al Carlos Curuchet el intendente que realiza gestiones ante el secretario de Energía de la provincia de Entre Ríos junto al senador René Monato el servicio eléctrico para nuestros barrios gestionó el subsidio para esta prestación del servicio eléctrico para los barrios ubicados en la manzana número 58 de la localidad de Herrera comprendiendo los barrios del Promit, 10 viviendas y 10 viviendas programa techo digno del IAPB y también con un total de 20 viviendas en ese sector con un importe de 445.400 pesos también se gestionó la instalación del servicio del barrio de 13 viviendas su programa viviendas para los pueblos originarios del programa más cerca más municipio, mejor país, más patria para la alimentación eléctrica de 13 viviendas con un monto de 372.313 pesos con 50 centavos además se habló con el ingeniero Arroyo sobre el gas natural en este sentido se llevan adelante importantes gestiones para la realización del proyecto para el tendido de la red de gas natural para la planta urbana de la localidad de Herrera en esta será una importante herramienta para gestionar luego del cruce del caño maestro desde el gasoducto troncal y el tendido de la red domiciliaria así que estuvo visitando el secretario de energía Raúl Arroyo junto al senador René Monato las distintas localidades de nuestro departamento uruguay gracias a todos